La investigación primero para poder subir una publicación, porque de lo contrario pues es perjudicar a terceros. Tenemos familia para que nos traigan a ti. Todos tenemos, somos trabajadores, tenemos familias, trabajamos para mantener a nuestras familias, para darles estudios. Tenemos hijos en la preparatoria, en la secundaria, en la primaria, y no se vale que por una publicación nos... Se supone que están estudiados. Se supone que están estudiados. No, anden contando mentiras. Están haciendo un maldito de quito a comer. Todo por ganar dinero, ¿verdad? Si no van a decir, espérame, si no van a decir que no, pues los que vinieron no eran los reales. Aquí están, aquí están. Es la reportera. El cuarto poder. Sí, para que vean que aquí están reales los nombres que están publicando. No sé dónde llegaron las notas. A lo mejor la notas es la que se va a tener. No regaló de la basura. ¿Podemos poner todos esos? No, 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 no. Aquí están todos los compañeros para que tomen los nombres. Y no voy a publicar que son personas falsas que vinieron aquí a... Que son paneros. Yo me colé el pelo, pero sí todos. Nosotros somos mentirosos. Déjame ya los que ya nos dejó la foto, deja salir para aquí. A ver, bueno, no, 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 no. Sí, ya. 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 Y no tiene nada que decirnos, una disculpa, algo, nada. No, no, porque ¿para qué? No, no. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Yo no tra marketing? ¿Qué será que usted publica una disculpa? Libre como el ejemplo. Claro, cuando menos. ¿Yo no tra... No. Ya no sé el periódico, ¿qué era antes? No le iba a hacer. Gracias.